Alma Cero termina una relación de una bonita amistad con Verónica del Castillo por un hombre. Fue muy claro cuándo empezó él su relación, cuándo empezó él su relación. Termina una relación, a los dos meses me busca. Salió del clóset Alma Cero, ¿quién será este hombre? De que si me dejó de amar o no me dejó de amar o me puso los cuernos. No sé qué pasó por su cabeza. En días pasados se dio a conocer la noticia de que Verónica del Castillo había abierto su corazón. Y estuvo confirmando su actual relación con René de la Parra, quien incluso hasta hace unos meses atrás había sido pareja sentimental de Alma Cero. Esta noticia evidentemente estuvo sorprendiendo muchísimo, luego de que Alma Cero se dejara ver tan enamorada de este mismo hombre en la tercera temporada de Inseparables. Por lo que esta vez esta famosa actriz estuvo hablando al respecto y confirmó que ella fue la que los presentó. Y es que ante el revuelo que provocó la hermana de Kate del Castillo por su nuevo romance, ahora la también conocida actriz por su participación en la serie María de Todos los Ángeles, y que incluso en su momento habló de boda con Parra, decidió romper el silencio y externó su postura al respecto con esta relación. Yo tenía una amistad con Vero, pero bueno, cada quien tiene sus códigos, ¿no? Y es que evidentemente Alma Cero estuvo siendo cuestionada sobre si su amistad con Verónica del Castillo continúa, o que si por esta razón había quedado en el olvido. No, no me interesa hablar con... no tengo nada de qué hablar, pues, o sea, creo que cada quien hace de su vida... Incluso también le estuvieron preguntando a la actriz si Verónica y René iniciaron su romance cuando ellos ya habían terminado. Creo que sí, quiero pensar que sí, y está padre, mira, ¿a qué venimos de esta vida? Por las historias, ¿cierto? Pero lejos de hablar mal de su expareja, cuando la prensa le estuvo preguntando sobre lo que piensa de este nuevo romance de los famosos y la forma de conducirse ante la vida, Alma estuvo compartiendo su visión sobre eso. Y cuando la vida me pide que salga de la vida de esa persona, yo hacia afuera me vuelvo muda. Y es que finalmente Alma Cero dijo encontrarse notablemente tranquila ahora que se encuentra en otra etapa de su vida, y agradece también el aprendizaje que sostuvo con su relación con René. De hecho, se sabe que la relación entre Verónica y René va notablemente en serio, al punto de que ellos ya conviven juntos y con sus respectivas familias. Incluso se les ha visto asistiendo a reuniones y compartiendo felices momentos con ellos. Y ahora entonces, Verónica del Castillo no solamente presume su amor, sino que también se encuentra disfrutando de esta nueva etapa en su vida personal. Lo cierto del caso es que como bien dicen las abuelitas, amigo es el ratón del queso y sin embargo se lo come. Y todo indica que esta fulana amistad entre Verónica del Castillo y Alma Cero realmente no fue tan fuerte como para dejar pasar a un hombre que justamente primero estuvo con una y ahora anda con la otra. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.